Música Buenos días, quisiera compartir con vosotros una experiencia, pero primero quiero leerles el Salmo capítulo 34, versículos 7 y 8. Y dice, El ángel de Jehová se acamba alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved cuánto bueno es Jehová, dichoso el hombre que se confía en él. Era el periodo de verano, mi marido, nuestro pequeño perro y yo habíamos ido a la montaña para refrescarnos del calor de la llanura. Nuestra casa quedaba un poco aislada, digamos a un kilómetro de la ciudad, por lo cual teníamos toda la naturaleza a nuestro alrededor. Un día mi marido salió a trabajar, pero antes de irse me dijo que habría tenido que hacer dos asistencias técnicas en dos factorías que quedaban distantes alrededor de 300 kilómetros de casa nuestra. Por tal motivo habría regresado cerca de la medianoche. Ese día a las cinco de la tarde, como por costumbre, el perro y yo salimos afuera con la intención de pasear alrededor de la naturaleza. De pronto el perro divisó algo y se precipitó a correr hasta llegar afuera de una casa vieja que aparecía abandonada. Allí estaban dos perros junto a sus patrones, una pareja de jóvenes. Mi perro se acercó a ellos y comenzó a saltar y juguetear como buscando amistad. Pasados cinco minutos, los dueños que estaban al costado cogieron el coche y vinieron al lugar donde yo me encontraba. Me dijeron que me habrían denunciado porque mi perro había cubierto a su perra. Yo en realidad me estaba acercando a Hede con la correa en la mano, con la intención de traerlo de regreso. Y les dije que había estado observando toda la escena mientras me acercaba y que nada de lo que ellos afirmaban había sucedido. Además, le dije, de ser así, no habríamos tenido ningún inconveniente afrontar las responsabilidades que habrían derivado de este imprevisto. Le puse la cadena al perro pensando que habíamos llegado a un acuerdo. Cuando al improviso me obligaron a salir de la pista porque los escuché detrás de nosotros y daban unas aceleradas que parecía que por poco nos atropellaban. No cesaban de vociferar. Yo en cambio permanecí en silencio orando en mi mente. Y mientras caminaba de regreso a casa, de pronto ellos se callaron y comenzaron a alejarse. Volteé para ver lo que había sucedido y de pronto vi el coche de mi esposo. Eran las cinco y media de la tarde, por lo cual sorprendida le pregunté ¿Cómo así estaba de regreso aquella hora? Él me respondió Estaba viajando en la pista cuando de pronto he comenzado a sentir un fuerte cansancio. Ahora he pensado que sería mejor ir otro día. Y por eso estaba de regreso aquella hora. A decir la verdad, Dios que conoce todo, con anticipación, había previsto que mi marido regresara de tal modo que aquello que parecía una tempestad intencionada concluyera. Yo doy gracias a Dios por haberme liberado, esta vez también, de las insidias del enemigo. Gracias a Dios, alabado sea su nombre. 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 Amén. Amén.